En el video de hoy te voy a mostrar como hice este cartel con neón LED La verdad que es bastante sencillo, había pedido un presupuesto a un lugar y me pasaron una locura Así que dije, lo voy a hacer yo, y de paso hago el video y les muestro el paso a paso como lo hice Bien, lo primero que hay que tener obviamente es el logo o el dibujo o el diseño que quieran transformar O representar con estas tiras de neón En este caso lo que hice fue este loguito, que ya lo tenía hecho, que lo hice para mi hijo, BR1 Porque se llama Bruno, o sea, BR1 con el 1 de Bruno Y además es arquero, así que se está CR7 porque no puede estar BR1 Bueno, el siguiente paso es empezar a pensar como convendría poner las tiras de LED Sobre qué base y qué camino habría que hacer y cómo desarrollarlo Y si conviene que sea una sola tira de LED que forme el nombre, el logo, el dibujo, lo que sea O que sean dos, bueno, yo les voy a mostrar este caso, obviamente, porque cada dibujo, cada logo va a ser completamente distinto En este caso pensé que, ya que tenía disponible 5 metros de tira LED Lo que había pensado es hacerle doble para que tenga más cuerpo este logo Y creo que va a quedar mejor Bueno, el segundo paso fue ver qué recorrido tenía que hacer esta tira de LED Y para empezar lo hice como tiene un cablecito, obviamente, para conectarlo a la electricidad Pensé que empiece la tira en este extremo inferior izquierdo Y de acá hace todo el caminito Y termina acá Acá donde termina la primera tira Después pensé que por atrás pase un cablecito Y se conecte ahora sí al segundo tramo Que empieza por acá, da toda la vuelta Y termina acá Ok, esta parte ya estaba Bien, ahora, ¿de qué medida o qué sistema usar para fijarlo? A esta base que acá se ve en negro Bueno, lo que se me ocurrió fue hacer en la impresión, con impresión 3D Hacer este tipo de canaleta Llamémoslo de alguna manera Con una base de un milímetro La altura de las paredes de estas canaletas de 6 milímetros Estas medidas son todas en milímetros Y el grosor de las paredes de 2.5 Porque me parecía que iba a estar bien Este grosor no es ni mucho ni poco Y porque también el espacio, el ancho que tiene esta tira de LED Es de 5 milímetros Así que usar la mitad para hacer las paredes me parece que estaba bien Y la altura de 6 milímetros es para que no sea ni mucho ni poco Así que creo que con estas medidas iba a quedar bien Así que el siguiente paso es el de diseñarlo esto Los cuadritos que ven acá amarillos es el espacio que fui dejando Para calcular bien las paredes Y terminó quedando esto que ven acá Bueno, lo negro son las paredes Van a ser las paredes Lo celeste es la tira de LED Y lo gris que ven atrás es una base Que voy a imprimir en PLA blanco Con la impresora 3D Para que tenga obviamente un apoyo Porque esto, la idea es colgarlo de la pared Así que ya está Básicamente este es el primer paso El de tener el logo en 2D Y ahora hay que exportar Yo acá estoy usando el Corel El Corel Draw Es exportar esto en formato SVG Que lo exporta en curvas Y lo voy a exportar en distintas capas Por un lado lo que es el LED Para tener la referencia Después las paredes que es esto negro Y también la parte de atrás Así que todo lo que está en 2D listo Ahora pasamos al 3D Bien, acá está el 3D Así fue como quedó Después de importar las partes Y hacer la extrusión O sea, elevar lo que es acá Lo de las paredes con las medidas También otro detalle Agregué estos circulitos Estos agujeros Para poder pasar los cables De donde inicia Y donde termina en esta parte Y también acá Que es donde ingresa el segundo tramo Después como notarán acá Que tiene unas rayitas Es porque lo tuve que dividir ¿Por qué? Porque no entra en la impresión El espacio La cama que tiene la impresora 3D Es de 22x22 Creo que es una cosa así Así que traté de usar El máximo del espacio Entonces entra la B Entra acá la R con el 1 Y después esto se imprime Después el tramito este Se imprime por separado Pero bueno Quería mostrarles Cómo había quedado esta parte Así Cómo había quedado También esta parte Para que se pegue con la otra Y así básicamente Quedó en 3D El logo Con las canaletas listas Para ingresar El LED La otra cosita Que me estaba olvidando Como esto va a ir colgado De la pared Se me ocurrió también Preparar e imprimir En 3D Esto Estas dos piecitas Que les muestro El otro archivo Acá está Acá está la pieza En detalle Como va un cablecito Que va a pasar por atrás Diseñé esto Que tenga como una especie De ganchito Y un espacio Para poder pasar el cable Esto que ven acá azul Es lo que representa el cable Y va a ir Acá como pueden ver Arriba Una y cuatro Para que tenga Mejor sostén Y de paso Esta Al pegarla Va de un lado Va pegado Y el otro extremo Que es este Va atornillado A la pared Ahí pueden ver Tiene este circulito Para que la cabeza Del tornillo No interfiera En esta parte Que se encastra Y este espacio Para que entre bien bien Y listo Es bastante sencillita Las partes Es más Voy a dejar el link De esto Por si a alguien Le interesa Le voy a dejar el link Para que se lo puedan descargar Gratis obviamente Seguimos Y listo Acá ya importé En el Cura Que es el programita Que uso Que ahora aproveché Que salió la nueva Versión La 5.4 Para probarlo E imprimirlo Así que listo Lo hice En Low Quality 0.28 Si quieren ver Más detalles Sobre esto Sobre La impresora Que uso Etcétera Pueden ver Los otros videos Que ya cargué En el canal Y bueno Y ya está listo No necesita Ningún soporte Ningún Nada raro Nada especial Ya está listo Para imprimir Si quieren ver Los pasos Que hay que seguir Para un tema De impresión 3D Si les interesa También lo pueden ver En el canal Y listo Ahora como es la parte De la impresión Voy a hacer un compilado Con un poquito De musiquita De fondo Para no aburrir Y bueno Acá pueden ver Como quedó Impreso Las tres partes La B Ese tramito Que va ahí Juntando las dos Y la R Y el 1 Así que listo Esta parte ya está Se pega Y al próximo paso Primero les quería mostrar Como es que viene Presentado Este neón Que compré Por Mercado Libre Vienen 5 metros Pueden elegir Entre un montón De colores Incluso había Una opción Que venía Con un contorremoto Pero me parecía Muy cachivachete Ya viene azul Yo lo había pensado Ya de un principio azul Y es bastante Económico Digamos Y fácil de usar Llegamos El siguiente paso Como estarán viendo Es sacarle Ese plástico Que viene De fábrica Y desoldar Los cablecitos Pero es bastante sencillo Obviamente Que contar con un soldador Y cuando está Suficientemente caliente Se saca Ese plástico Y se desueldan Estos dos cablecitos Porque va a haber Que pasarlo Por el agujero Como mostré En el anterior paso Después La siguiente parte Es simplemente Pasar Esta tira de led Por las canaletas Ahí de fondo Se ve un Llaverito Que había hecho Con el mismo logo Se pasa Por las canaletas Teniendo cuidado Pero es algo Bastante flexible No es algo Frágil Así que Simplemente Hay que tener cuidado Y pasarlo Encastrándolo Empujándolo Un poquito Acá muestro Estos puntitos negros Que se ven Cada 2.5 centímetros Es para indicar Que ahí Es donde se puede cortar Y con una trincheta Es bastante sencillo Se corta Y listo Ya van a aparecer Las partes En las que se puede Soldar Esta tirita Para poner los cables O bien Para enganchar Con otra parte Ahí se ve Viene con ese plástico Hay que quitarle Con una trincheta También Ese pedacito De plástico Para que quede Libre para soldar Ahí se los estoy mostrando Esas dos chapitas Que ven ahí Color cobre Son las que hay que Usar para soldar Y después Para pegar Estos extremos Usé la gotita Pero se puede usar Cualquier pegamento Que ya sepan Que funciona Con este tipo De plástico Y listo Así quedó Esta tira de led Puesta en las canaletas Quedó justo Justo Como si lo hubiese medido Y listo Ahora el próximo paso Es soldar los cables Poniendo dos gotitas De estaño Alcanza y sobra Acá les muestro Cómo quedó pasado El cable ese negro Que hubo que Conseguirlo aparte Cómo pegué Las patitas Para ponerlo En ese montaje Sobre la pared Y ya está El próximo paso Es probar que esté Todo bien conectado Y listo Así fue Como terminó quedando Cuando hice la prueba Enchufándolo Por primera vez Funcionó todo perfecto Es bastante sencillo Así que ya era hora De colgarlo En la habitación De mi pibe Y así fue Como quedó La verdad que queda Muy bien Como una luz de noche Queda muy muy bien Le gusta dejarlo Prendido a la noche Mientras duerme Porque ilumina Toda la La habitación Es un Es led No consume prácticamente nada Queda como un Algo de decoración Es su logo Su logo de BR1 Así que le encanta Así que bueno Este fue el video Espero que les haya gustado Y Se animen a hacer Este tipo de cosas Les mando un saludo Chau 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 chau